Estamos grabando desde Zucataví, Buenos Aires, Salmo 80, con nuestro hermano André Moreira. Bueno, buenas tardes, amada familia. Shabbat shalom. Es un honor, es un gusto estar de nuevo con ustedes en este sábado tan helado para todos nosotros. Para mí también. Este tema ha hablado durante todos estos días, toda esta semana. He hablado mucho a mi vida y espero que les puedas hablar mucho a su vida hoy. Bueno, este es el estudio de nuestro Salmo 80, un Salmo de Asaf. Y este tema lo he titulado la restauración de la iglesia. La iglesia cristiana para todos aquellos que hemos salido de diversas denominaciones cristianas, tales como el catolicismo romano, el protestantismo, en especial del cristianismo o del cristiano evangélico. Sabemos que una de las oraciones y clamores que se ha llevado a cabo por muchos años es por un avivamiento. Hoy aprenderemos qué necesita la iglesia para ser restaurada. Un momento. Perdón, un momentito. Ya. Ahora sí. Hoy, como introducción principal, Hoy en día, las iglesias han entrado en una apostasía, en un estado que se ha enfriado y alejado de sus orígenes. De acuerdo con el apóstol Pablo, el cual dijo que antes que viniera el Señor, venía una gran apostasía. Y que es apostasía, es alejarse de la fe original. Es por eso que hemos nombrado a este estudio la restauración de la iglesia. Pero antes de seguir con la parte central de este estudio, de este salvo, retrocedamos un poco al primer libro de la Torá, el libro de Génesis, donde está en su capítulo 49, versículos del 22 al 26. Le pido, hermano Lincoln, que pueda designar algún hermano para que lea este capítulo, este versículo. Dale, hermano querido. Claro que sí. Claro que sí. Justamente creo que por ahí vía a mi querido hermano Neemías. Neemías, si nos puedes ayudar leyendo Génesis 49, del 22 al 26, hermano. Sería una bendición. Sí, ahí va. Dice, Gracias a Dios que todo lo puede y que siempre te bendice. Con bendiciones del alto cielo, con bendiciones del mar profundo, con bendiciones a las madres que tienen hijos y los alimentan. Son más grandes las bendiciones que vienen de tu padre que las abundantes bendiciones de los cerros y montañas eternas. Todas estas bendiciones te pertenecen a ti, José, pues entre tus hermanos tú eres el más importante. Gracias. Gracias, Nemi. Bueno, aquí en este, en este, en este versículo, en este capítulo 49, aquí Jacob está bendiciendo a las tribus, que más bien es una, es una profecía que dio Jacob a su hijo José. El carácter, bueno, ya sabemos que el carácter de José fue fortalecido a través de sus pruebas. Entre ellas están el rechazo de sus hermanos y el apartarse de ellos. Ya sabemos que José era el menor de todos sus hermanos, era el más consentido, el más querido por sus padres, en especial por su padre biológico. Ya sabemos que a raíz de esto, sus hermanos mayores sintieron mucho, muchos celos de él, muchas iras. Entonces ellos obviamente habían decidido venderlos a unos mercaderes. Pero también José aquí sufrió porque se alejó de sus padres, a raíz de lo que le hicieron, a raíz de lo que le hicieron sus hermanos. Y toda la historia está relacionada con la historia del Mesías, del que se conoce en el ámbito judío, el que va a ser, va a ser conocido como el Mesías de José, el que es paralelo de José, y es por eso que en esta parte es el énfasis hacia el pastor de Israel. ¿Y quién es el pastor de Israel? Pues ya lo conocemos, que es nuestro amado Yeshua. En el libro de Hechos, capítulos 3, versículos del 12 al 26, les voy a pedir a mi amada Eni que nos brinda el honor de leer este pasaje. Pedro les dijo, amigos israelitas. Pedro les dijo, amigos israelitas. Emi, te pido que actives tu micrófono, por favor. El tuyo, Emi. André tiene el suyo cerrado. Está perfecto. Puedes abrir el tuyo. Perdón. Me dice, Pedro les dijo, amigos israelitas, ¿qué les sorprende? ¿Por qué no? Perdón, yo te escucho un micrófono. Tranquilo, lo que podemos hacer es que, André, activas tu micrófono y tú cierras el tuyo, Emi, y así debería desaparecer. Ya, ¿se me escucha? Pedro les dijo, amigos israelitas, ¿qué les sorprende? ¿Por qué nos miran así? ¿Acaso creen que nosotros sanamos a este hombre con nuestro propio poder? Nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, adoraron a Dios. Y ese mismo Dios es quien nos ha enviado a Jesús como Mesías y nos ha mostrado lo maravilloso y poderoso que es Jesús. Pero ustedes lo entregaron a los gobernantes romanos y aunque Pilato quiso soltarlo, ustedes no se los permitieron. Jesús solo obedecía a Dios y siempre hacía lo bueno, pero ustedes lo rechazaron y le pidieron a Pilato que dejara libre a un asesino. Fue así como mataron a Jesús, el único que podía darles vida eterna. Pero Dios ha hecho que Jesús resucite y de eso nosotros somos testigos. Dios, nosotros confiamos en el poder de Jesús y como todos ustedes vieron, esa confianza es la que ha sanado completamente a este hombre. Israelita, ni ustedes ni sus líderes se dieron cuenta del mal que estaban haciendo, pero Dios ya había anunciado por medio de sus profetas que el Mesías tendría que sufrir y así ocurrió. Por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así, Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho, les dará nuevas fuerzas y les enviará a Jesús, que es el Mesías, que desde un principio Dios había decidido enviarles. Por ahora, Jesús tiene que quedarse en el cielo hasta que Dios vuelva a hacer nuevas todas las cosas. Esto también lo anunciaron hace mucho los profetas que Dios eligió. Uno de esos profetas fue Moisés, quien dijo, Dios elegirá a uno de nuestro pueblo para que sea un profeta como yo. Ustedes harán todo lo que Él les diga. El que no obedezca dejará de ser parte de nuestro pueblo. También Samuel y todos los demás profetas anunciaron las cosas que están pasando ahora. Hace mucho tiempo, Dios hizo un pacto con los antepasados de ustedes y les hizo una promesa. Pues todo lo que Dios le prometió por medio de los profetas, ahora lo cumplirá con ustedes. Y esta es su promesa que Dios les hizo, le hizo a Abraham, a uno de nuestros antepasados. Todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tus descendientes. Ahora que Dios ha resucitado a su hijo, lo primero que hizo fue enviarlo a ustedes para bendecirlos y para que dejen de hacerlo malo. Bueno, en este pasaje, estos versículos nos dice que en esa época el apóstol Pablo para la religión católica fue considerado como el primer papa para ellos. Y es en el versículo 13 en donde el apóstol Pedro, perdón, habla de Pedro, disculpen, en donde el apóstol Pedro empieza a hablar al pueblo. Ya en el versículo 25 habla que hasta él le dice al padre y le dice que hasta cuándo él va, él estará en los cielos. Y él le contesta hasta los tiempos de la restauración de las cosas. Así como así como Moisés sacó al pueblo de Egipto, Moisés anunció que iba a salir un profeta como él, que haría una función similar a él. Entonces, en qué? Entonces aquí podemos ver y cabe recalcar esta pregunta. En qué exilio se encontraba el pueblo de Israel? Para los que estamos pasando por el curso básico, este exilio es el de Roma. De qué exilio sacó Yeshua sacó a su pueblo? Pues el de Roma. En este momento, Pedro anuncia que Yeshua nos sacará del exilio. Ya en el versículo 24 y 25, aquí hay una afirmación para nosotros, el cual dice que somos hijos de la promesa. Entonces, el mensaje que se tenía que dar en ese entonces, nuestro padre lo postergó para este tiempo y es en este tiempo que se tenía que dar hasta lo a esta última generación para que se lo dé hasta lo último de la tierra. Y es donde veremos el final. Es decir, esta es la generación final a su venida. Entonces, en el estudio que yo estuve el privilegio de hacer de hacerlo con nuestro querido Josef, él decía en como opinión personal que él anhelaba que nosotros seamos esa generación final. A la venida de nuestro amado Yeshua. Entonces, yo me acojo a esa opinión personal de Josef, porque yo también quiero ver a nuestro amado Yeshua que descienda de los cielos y venga por nosotros, por sus ovejas, por su pueblo de Israel. Y yo creo que todo lo que estamos aquí presentes, deseamos eso. Bueno, ya entrando ya a la otra introducción de ya de este de este Salmo 80 es al músico principal. Bueno, ya sabemos que es el león de la tribu de Judá y es el que nos llevará o nos va a subir a Sion. Sobre el lirio es la palabra es la palabra hebrea Shoshanim, que está relacionada con la palabra Shesh, que en hebreo significa el número seis. También es relacionado con una rosa o lirio que es de seis pétalos. Por eso está relacionada con el número seis, Shesh. Y se relaciona también con la estrella de David, con una estrella de David, que son dos triángulos, dos triángulos entrelazados. El testimonio en hebreo es Edud, que es el testimonio que se ha dado, el cual se afirma que se va a cumplir todo lo que él dijo, todo lo que el padre dijo. En la parte derecha de esta diapositiva vemos esta imagen en el cual está, algunos ya lo conocen o lo conocemos y es por el cual tengo esta camisa donde está la imagen también. Estoy uniformado. Bueno, entonces esta imagen es usada por los apóstoles, el cual anuncia la esperanza de los apóstoles de que Dios levantará el tabernáculo caído de David. El pez, como lo vemos en la parte de abajo, representa a las diez tribus de Israel que se multiplicarían como los peces del mar. También es cuando Jacob ora por Efraín y Manasés, cruzan sus brazos y forman un pez. Y esto lo podemos ver en Génesis, en Génesis cuarenta y ocho, en Génesis cuarenta y ocho. Entonces les voy a leer, dice, José quitó a sus hijos de rodillas de su padre y se inclinó ante él, puso a Efraín a su derecha y a Manasés a su izquierda. Y los acercó a su padre, así Efraín quedó a la izquierda de Jacob y Manasés a su derecha. Sin embargo, Jacob cruzó los brazos y puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor y su mano izquierda lo puso sobre la cabeza de Manasés, a pesar de que este era el mayor. Entonces bendijo a José con estas palabras, el Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac me ha guiado toda mi vida. También he enviado a su ángel, ha enviado a su ángel para liberarme de muchos peligros. Yo le pido que bendiga a estos dos muchachos que por medio de ellos se ha recordado mi nombre. El nombre de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac y que tengan muchos hijos a Manasés. Entonces, retrocesamos un poco en la imagen. Entonces, esa fue la diesta de Efraín en la cual le dijo que iba a ser fructífero. Efraín significa fructífero. Por eso su descendencia estaría en todas las naciones. Bueno, entonces una vez que regresaran a su identidad, es decir, regresarían a David, que es la imagen de la estrella, la estrella de David. Entonces se iba a convertir en una menorá, que es la parte de arriba. La menorá está compuesta de siete candelabros de fuego. Entonces el fuego ya sabemos que es luz, da luz. Y como sabemos también en su palabra que Yeshua es la luz del mundo y nosotros, el pueblo de Israel, también somos luz. Entonces nosotros también damos luz a las naciones. Israel es como una rosa a través de espinos. Entonces, donde quiera que vayamos, ya sea en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en la calle, tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón que somos luz para todas esas personas que están alrededor de nuestro día a día. Entonces, donde, donde está el testimonio, donde está el testimonio de que Israel es el pueblo, es el pueblo de Dios, no? Bueno, pues está en las tablas del pacto que fueron escritas por el dedo de Dios y que fue dada en los montes, en el monte Sinaí, donde Dios habló y redimió al pueblo. Y donde inició diciendo en las tablas al principio, yo soy el señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y que y que anuncia que Israel es el pueblo y la heredad del rey de reyes, señor de señores. El material de aquí hay un punto interesante que el material de las tablas donde se escribió el pacto, los mandamientos era como de jaspe, era de un material muy hermoso. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de que nuestro padre, desde el principio de los tiempos, siempre preparó e hizo todo lo mejor para nosotros, por amor. Entonces, Asaf, como esta es la parte central de esta introducción, Asaf fue el salmista más florífero después del rey, después del rey David. Bueno, aquí ya entramos al primer versículo de este salmo en el cual dice, oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines resplandece. Entonces, esta es una súplica de Asaf, ¿no? También Asaf dice, tú eres nuestro pastor, señor, tú eres el que nos sacó de Egipto. Entonces, también aquí habla también algo acerca de Moisés, por eso que en la imagen de fondo está una salsa. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál fue la señal que Dios le dio a Moisés para sacar a su pueblo? Entonces, dice que Moisés vio una salsa que se estaba quemando y dio una voz que le decía, que se quite el calzado de sus pies. Y la misma voz le decía, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo y te voy a enviar a liberarlos. Aquí la voz era el pastor de Israel, Yeshua, ¿no? Aquí también se enfatiza también por Joseph. Ya en el versículo 2, ya en el versículo 2, que dice, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés y ven a salvarnos. También hace una referencia entre Efraín y Manasés. Entonces, aquí mencionan a Benjamín. Bueno, Benjamín, cabe recalcar que no era hijo de Joseph. Más bien, era el hermano de Joseph, hermano de la misma madre. ¿Quién era la madre de ellos? Raquel. Entonces, hace una referencia para aquellos que era bien amado para Joseph, que eran sus hijos Efraín y Manasés. Y Benjamín, que también está conectado con la casa de Judá, con la casa del sur. Aquí Asaf está pidiendo, está pidiendo el retorno de las tribus que se encontraban exiliadas en ese entonces. A la tribu del norte se le llama casa de Israel, de Joseph y Efraín. Otra pregunta sería, ¿por qué se les llama Efraín? Se les llama a Efraín. Porque él fue el que gobernó a las diez tribus de Israel después de que se dividió el reino en el año 930 después de Cristo. Entonces, aquí también, aquí también habla de un cetro. El cetro para gobernarse quedaba en Judá. Yeshua es el que tiene el cetro para gobernar. Israel no es cualquier líder, ¿no? No es solo Yeshua, porque se decía en ese entonces que cualquier persona, cualquier dios podía gobernar al pueblo de Israel. Pero todos sabemos aquí, de aquí hasta para siempre, de que el único que puede reinar al pueblo de Israel, el que tiene todo el derecho de tener el cetro, el que va a traer el oceas, que significa salvación, es nuestro amado Yeshua. Un día, Dios hará regresar al reino del norte. Un día, los dos reinos de Dios harán regresar a las tribus, a la casa de Israel. Entonces, podemos ver que desde esa época, Asaf está clamando, orando, que traigan de vuelta, que perdonen a las tribus del norte, la de Yosef, a la de Efraín y Manasés, juntándolas con la de Benjamín y reuniéndolas otra vez a ambos pueblos, para así poder ser salvados. Tal como lo dice en Juan 10, yo soy el buen pastor que va por sus ovejas. Es decir, cuando ambos pueblos estén unidos, nuestro pastor de Israel viene por nosotros, que somos sus ovejas. Ya en el versículo 3, dice, Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. La palabra restaurarnos se va a repetir en tres ocasiones en este estudio. El primero en este versículo, el segundo en el versículo 7 y el tercero en el versículo 19. Como habíamos dicho y habíamos nombrado el título de este salvo, de este estudio, la restauración de la iglesia. Hace unos minutos vimos en el libro de Hechos 3, en donde Pedro habla y dice que Yeshua vendrá cuando ya haya habido la restauración. En otras palabras, Yeshua no vendrá hasta que se restaure la iglesia. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Qué es retornar? Retornar en hebreo significa Hashibeinu y se relaciona con la palabra Shuvu Elay, que está conectada con la palabra Teshuva, y que está en su estron H7725, que significa regresar. La palabra resplandecer está relacionada con la palabra Or, que significa luz, y esto declaramos hasta que tu luz se resplandezca en nosotros y seremos salvos. Yeshua no es el pastor de otra religión. Yeshua es el único ayer, hoy y por los siglos. Y es el pastor de Israel y que va a reunir a las doce tribus y que va a reinar desde Jerusalén. Y en el capítulo cuatro, dice Elohim, Dios de los ejércitos. ¿Hasta cuándo, dice? ¿Hasta cuándo mostrará tu indignación contra la oración de tu pueblo? La verdad, hermanos, es que toda la humanidad entera fuimos infieles con él. Desde la torre de Babel, pero aquí dice que hasta cuándo va a estar enojado. Y la pregunta sería, ¿dónde se descargó el enojo de Dios? Entonces, eso lo podemos ver en Isaías 54, donde nos explica que Dios ya no está enojado porque Yeshua lo descargó en la cruz. Cuando resucite, la justicia de Dios se ha completado. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas, y por sus llagas heridas, fuimos perdonados. Así, con esto ya podemos regresar. Ya en el versículo cinco, le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Entonces, ¿qué es lo que nos quita el hambre? ¿Qué es lo que nos estanca? ¿Qué es lo que no nos deja avanzar? Pues está encerrado en una sola palabra. Es el sufrimiento. Lejos de pensar de que las lágrimas son una maldición, pues en realidad es todo lo contrario. Las lágrimas es medicinal y alivian. Dios trata con cada quien de lo que necesita. Dios te quita donde más te duele. Las lágrimas purifican el alma y te hace conectar con el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Nuestro amado Yeshua. La palabra dice, dichosos es lo que lloran, porque de ellos recibirán consolación. En este punto, en este versículo cinco, voy a hablar de un testimonio que escuché y la verdad que me conmovió mucho y me alentó a seguir adelante y no quedarme atrás. Un testimonio de nuestro amado y querido Joseph. Él decía que antes de que Dios los transformara en lo que ahora es, hace algunos años atrás, él fue deportista. Él fue seleccionado de su país. Él fue enviado a otro país extranjero en el cual él jugaba al tenis de mesa. Entonces, él era muy bueno. Obviamente, él decía que en realidad no era de las altas élites, el más, el número uno, ¿no? Pero él dio todo lo mejor. Entonces, llegó un momento, llegó un día en el cual los directivos de esta institución deportiva, que le decía que en realidad ya no podía seguirlo teniendo ahí, ya no lo podían patrocinar, ya no le podían solventar con su suelo. Y que aquí estaba el boleto de regreso a casa, ¿no? Y en ese momento quedó impresionado, o sea, dice que se sintió hecho una nada. ¿Por qué? Porque recordó que él había hecho todo esto solo para comprobarle a su padre biológico que él podía llegar muy lejos, que él podía ser un gran deportista, que él podía triunfar. Entonces, él decía que se sentía devastado, que él decía que estaba en su cuarto de hotel y que él lloraba desconsoladamente. No, él decía que literal, él sentía que las lágrimas también rodaban por dentro en su garganta. Y decía que cuando una persona llora tan fuerte, tan profundo, llora por dentro y por fuera, literal. ¿Y por qué había sucedido esto también? Porque en ese entonces él no creía en Dios. Él no creía en Dios. Entonces, él decía que hasta se quería, hasta literal, él decía que hasta se quería morir. Pero, ¿qué pasó en ese momento? Oyó una voz que después la identificó con la voz del padre, en el cual le decía, es hora de regresar y empezar de nuevo. Entonces, qué bueno es Dios, porque de ahí en adelante él regresó y Dios lo moldeó, lo transformó, lo edificó. Muy bien, tanto que ahora ha ayudado a muchas generaciones, al igual que él, a ser restaurado, a crecer. Es un sabio en lo que es la palabra de Dios. Aprendemos mucho de él hasta ahora. Yo, yo, yo inclusive con este estudio, no, tiene una, 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 una escuela de una miel en México. Entonces, Dios lo ha utilizado tanto y yo creo fervientemente que Dios permitió que Josep pasara por todo este proceso para ver lo que es ahora Josep. Y yo creo que esto también va para nosotros, ¿no? Para que en algún momento nos hemos sentido así y de una u otra manera Dios nos habló a nuestras, a nuestras vidas para que nosotros podamos regresar y empezar de nuevo. Y es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? En el, en el, en ya, en el, en el versículo seis dice, nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Dios quiere que tengamos una vida de gozo y abundancia. Solo él nos puede hacer retornar. Cuando vean que sus hijos que se, se están alejando de Dios, no hay que regañarlos en realidad, más bien al contrario. Es donde más hay que clamar, donde más hay que guerrear por ellos, para que ellos puedan regresar, para que ellos puedan retornar. Es decir, hagan el teshuva. Orar para, eh, también por los seres queridos y entender que solo Dios los puede, los puede hacer retornar. Entonces, en esta parte, eh, te quiero pedir, eh, hermano Lincoln. O sea, en realidad, aquí no hay, en todo el estudio de ese salmo, no hay un celac. Pero yo sentí en mi corazón, en esta parte, poner un celac. Entonces, eh, eh, te pido, hermano Lincoln, que puedas designar a algún hermano y orar por, 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 por lo que estamos hablando ahora. Por los hijos, la familia, que puedan retornar. Claro que sí. Claro que sí, hermano. Ya que estás hablando de Jacob y de todo esto de ser parte de la familia, le voy a pedir al Jacob, que tengo acá en pantalla, que nos ayude, Diego Fernando. Si nos puedes ayudar orando por este momento de reconciliación, de volvernos al Padre, de que no sea, que si es por nuestro parecer, como dice mi amigo Diego, vamos a perecer. Que sea el Señor quien nos guíe. Y bueno, gracias Diego. Gracias. Bien, buenas tardes a todos y, eh, André, muchas gracias por oírnos de este panorama tan especial y de esta manera tan particular. Eh, esperamos estar siendo cada vez más transformados por su palabra y ahora en boca tuya y con la ayuda de tu esposa nos ha venido muy bien. Bueno, pues pongámonos de acuerdo, si nos ponemos de acuerdo, las cosas pueden suceder conforme está escrito, ¿no? Padre, te damos muchas gracias por concedernos ser escuchados por ti en este momento. Gracias porque siempre nos ves, porque siempre nos oyes, porque nos cuidas, porque nos corriges. Por poner en nosotros el anhelo de volver a ti, por atraernos a ti, Señor. Está escrito que tú no nos, que por nuestros méritos, Señor, no podremos alcanzar virtud alguna delante de ti. Que tú fuiste quien nos amó primero. Señor, nosotros no escogimos de ninguna manera amarte, buscarte, necesitarte. Pero despiertas en nosotros, Señor, el hambre y la sed por tu amor, por tu perdón, por la redención que hiciste, por la salvación que has prometido. Y anhelamos, Señor, que nuestros cercanos, los que nos dieron vida, los que nos vieron crecer, los que nos cuidaron de chiquitos, los que nos dieron de comer, los que nos protegieron, los que nos cubrieron, los que nos corrigieron, los que nos hablaron de ti. Anhelamos que ellos, Señor, permanezcan en tu misericordia y cada vez más se acerquen a ti, Señor, que se cumpla tu palabra, que los hijos vuelven el corazón a sus padres, que se cumpla la palabra, Señor, en que Dios mío, si confiamos en lo que tú nos enseñas, si confiamos en tu salvación y creemos fervientemente, entonces, no solo nosotros, sino nuestros hogares y nuestras casas hallarán salvación. Permite, Padre, que nunca más en nuestra boca haya el esfuerzo por rescatar. Permite, Señor, que más bien en nuestra boca esté solo tu palabra, porque será suficiente. Tu palabra, Señor, será suficiente. No permitas que añadamos más cosas con tal de seducir los oídos de aquellos a quienes amamos. Todo lo contrario, pon un carbón encendido en nuestros labios y haz que tu palabra se apresure en nuestra boca. Y tu palabra, Señor, derretirá, Señor, el interior de aquellos a quienes amamos. Confiamos que será así. Permítenos, Dios mío, ver que los que amamos no corran a preguntarnos, sino que cierren las puertas de sus aposentos, de sus habitaciones, y que nadie más se dé por enterados, solo tú y allí te busquen, te pregunten. Rueguen a ti, Señor, y por tu misericordia sal al encuentro. Porque tú, Dios mío, eres quien toca la puerta de nuestro corazón, cenas con nosotros y nos concedes paz. Gracias por este momento, Señor. Seguimos dispuestos a lo que has preparado en el corazón de nuestro hermano y amigo André. Y confiamos que terminaremos esta enseñanza, no solo en victoria, sino con la esperanza satisfecha de que tú sigues en cuidado de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu favor constante. A ti sea la gloria. Oramos, esperamos y confiamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu verbo hecho carne, nuestra esperanza, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, hermano Diego. Ese es mi compañero de milicia. Bueno, ya continuamos con el versículo 7, ya se pone un poquito más interesante. Entonces, en el versículo 7, hay un como concordancia a lo que estoy por explicarles en estos momentos. Vamos al libro, no lo puse aquí, pero vamos al libro de Cantares 6, capítulo 6, versículo 13, en donde es como una concordancia, ¿no? En donde dice, vuélvete, vuélvete, oh Zulamita, vuélvete, vuélvete, vuélvete. Y te miraremos, y qué veréis en la Zulamita, algo como la reunión de los campamentos, de dos campamentos. Para mí fue interesante, ¿no? Pero, entonces, cuando regrese la Zulamita, veremos reunidos los dos reinos del pueblo de Israel. Esta reunión es una danza en círculos, y es una ceremonia, y es la ceremonia de las bodas del Cordero. Entonces, esa en sí, podemos ver en la imagen de fondo, que así sería la reunión de las bodas del Cordero, donde vamos a estar todos nosotros reunidos, ¿no? Entonces, es la reunión del pueblo de Israel de los dos campamentos unidos, ¿no? Ahora, hermanos, desde el versículo 8 hasta el versículo 13, voy a leerlo, y para que al final poder recopiar en una sola explicación. Entonces, dice, Hiciste, Entonces, el pueblo de Israel, al ser invadido por las naciones, iba a ser llenado de impurezas, y se iba a contaminar con las naciones. Es una referencia de lo que quedó de la viña del Señor, de la vid. Podemos ver en la imagen de la parte derecha que la vid sería ya las uvas, ¿no? Entonces, la vid es un fruto, es el fruto más maltratado, ya que se pisotea lo más posible, y después surge algo preciado, que ya lo conocemos, que es el vino, que dicen los buenos entendedores de esto, que entre más añejado, entre más añejado y más tiempos tenga, más bueno y costoso es. Entonces, Israel ha sido pisoteado por muchos años, pero es en este Israel, o sea, en nosotros, donde se sacará el mejor vino a las naciones. Si en tu vida has sido pisoteado o pisoteada, tenlo por seguro, que en Yeshua saldrá de ti una sustancia muy valiosa, una sustancia maravillosa, que traerá bendiciones a ese pueblo que aún está dispersado, y que es nuestro deber ir por ellos para reunirlos de nuevo. Ya en el versículo 14, nos dice, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera, y visita esta viña. Está claro, aquí hay un penúltimo clamor, dice, oh Dios de los ejércitos, adiós, vuélvete ahora, mira a nosotros, y decide, y decide, por favor, visitarnos, visitar esta viña, a esta viña, venir por nosotros. Este salmo habla, también hace una referencia de los tres exilios, ya es como el de Asiria, Babilonia y Roma, pero el que se nombra aquí es el tercer exilio, es el de Roma, y es donde más se ha hablado. Entonces, en el versículo 15, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. La palabra renuevo significa, en hebreo, ven, que es una afirmación para nosotros, el pueblo de Israel. ¿Y cuál es esa afirmación? De que somos hijos del rey de reyes y señor de señores. Y eso, nada ni nadie nos podrá quitar nunca. El versículo 16, quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. ¿Qué es lo que quedaba de Israel? ¿Cuál fue el exilio más largo que vivió el pueblo de Israel en ese entonces? Pues, el que más se ha nombrado aquí, que es el de Roma. Ya casi estamos un poco terminando. Dice el versículo 17, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste. ¿Quién ejecutó la muerte del hijo de Dios? Roma. Aquí habla de la restauración del hijo del hombre. ¿Y quién es el hijo del hombre? Pues, nuestro amado Yeshua. Roma crucificó a Yeshua solo por burlarse. Pero en realidad, queridos hermanos, y yo creo que todos lo conocemos, conocemos esta parte, que el trasfondo de todo eso fue por salvarnos a nosotros. Por perdonarnos todas nuestras faltas. Ese amor inmerecido que el padre envió a su hijo, a su único hijo, para salvarnos, para protegernos, para perdonarnos a nosotros, yo creo que en realidad choca nuestro corazón y nuestra mente día tras día. Y yo creo que en este tiempo hemos estado viviendo un agradecimiento total por esta pandemia que estamos viviendo, en el cual nuestro amado Yeshua, nuestro amado padre, nos protege en todo tiempo. Yo creo que, como opinión personal, cada vez que vuelvo a recordar esta escena de la crucifixión de Yeshua, yo creo, y a veces pienso y quisiera estar en ese momento, en esa escena real, cara a cara, y decirle al pueblo de Roma, ¿saben qué? No es él, soy yo que debo de estar en esa cruz. No es él, somos nosotros, que por nuestras fallas, que por nuestros pecados, debemos estar ahí. Pero eso se tenía que dar y nuestro amado Yeshua murió en la cruz por nosotros, para que nosotros estuviéramos aquí en este momento, compartiendo entre hermanos y protegidos, gracias, gracias, gracias a él. La verdad que este es un acto de amor que toda la vida viviremos enamorados y agradecidos con él. Y yo creo que los que les voy a decir, quizás lo compartamos todos. Le digamos a Yeshua, al Padre, que donde sea, como sea, a la hora que sea y en la condición que sea, siempre vamos a estar aquí para él y vamos a estar listos y preparados para cualquier designio. En el versículo 18, dice, así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Que esta sangre nos redima y nos saque del exilio. Así no nos apartaremos de ti, como dice en el versículo. También habla sobre los huesos secos, que ya hemos visto en anteriores ocasiones en Ezequiel 37. Y también habla que seremos oprimidos y de nosotros saldrá un vino nuevo, algo fuerte, algo valioso, que será invencible e impenetrable. El versículo 19, ya en la parte final, dice, O Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Este es el momento que saques del exilio de Roma a tus escogidos. Tus escogidos serían tu familia, tus amigos, tus hermanos en la fe, tus compañeros de trabajo, el señor que vende periódicos en la calle, los señores que pasan por cada casa de nosotros en el carro de recolector de basura, por todas las personas que se nos cruzan por el camino. Yo creo que estos son nuestros escogidos. Ha llegado el tiempo de que esas sangres nos hagan retornar a nuestra herencia. Primero en lo espiritual. Y si queremos regresar a Sion o a Jerusalén y ser parte de este reino, pues este es el tiempo de salir de Roma. Para todos aquellos que están aquí, quizás sean invitados. Yo tengo algunos invitados aquí en este estudio, gracias a nuestro padre. Entonces, para todos aquellos, esta palabra va para ellos. Dice, la palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tus caminos. Si tú quieres que su luz resplandezca sobre ti, pues tienes que empezar a estudiar las escrituras. Y es en este momento en el cual vas a empezar a entender. Vas a salir de Roma y entender el llamado en tu vida. Ese llamado a ser un discípulo de Yeshua. Y si está, y para algunos que están en alguna iglesia protestante, católica romana, cristiana, evangélica, y conoce algo de esto, pues hagamos esta oración y tomar decisiones. Y es hora de volver, ¿no? La iglesia, cabe recordar que la iglesia no va a ser restaurada hasta que volvamos a la fe original. Y es nuestro, y que fue dado al pueblo de Israel. Entonces, si nosotros, nosotros, el pueblo de Israel, nosotros que estamos siendo preparados, equipados y entrenados por nuestro amado Padre y por su palabra, no cumplimos este mandato que hemos estudiado en este Salmo, pues este Salmo 80 no se va a realizar. Entonces es nuestro deber hacerlo, nuestro deber de cumplir este mandato para esta generación. Si nosotros somos la generación final, pues bien, vamos, manos a la obra. Primero orando, equipándonos e ir por esas personas que aún están afuera. E ir por el pueblo de Israel para podernos reunir todos y celebrar su venida. Aquí no hay un celá, pero yo puse otro celá, porque es necesario orar por esa familia. Es necesario orar por ese pueblo. Entonces yo le voy a pedir a mi querida y amada hermana Yamila Moreira, la nueva magíster de la República Argentina, que ore por esto. Amén, amén. Gracias, ñaña, amén. Gracias por este tiempo. Vamos a orar. Gracias, señor, padre amado, por este tiempo, señor. Señor, que te ha placido traernos aquí, señor. Sin una denominación, señor, sin nada que tengamos que regirnos, sino simplemente, señor, con tu presencia, señor, con tu palabra, señor, que cada día la estamos estudiando, señor, para llegar con un propósito, señor. Gracias, padre amado, señor, porque sin ti nada somos, señor. Señor, te ha placido que yo pueda estar este día acá con mi hermano y mi mamá, señor. Y así también te pedimos por el resto de nuestras familias, señor. Por el resto de las familias de toda esta comunidad, señor, que aún no te conocen, señor, padre. Llámalo, señor, así como nos llamaste a cada uno, señor. Y que cada día, señor, nos estás haciendo crecer dentro de tu redil, padre. Bendito eres tú, señor, padre, porque ¿quién somos, señor? Y me queda esto en la mente, señor, que decían romanos. ¿Quién te puede enseñar, señor? ¿Quién es más grande que ti? ¿Quién es más inteligente? ¿Quién sabe más que ti, señor? Si tú eres el creador de todo, señor. ¿Quién somos nosotros, señor? Para que tú nos hayas visto y nos hayas dado tu gloria, señor, padre. Ese amor que no lo podemos entender, señor. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento, señor, padre. Señor, ni siquiera tenemos palabras para decirte, señor. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros, señor? Padre, permítenos amarte cada día, señor. Y entregarnos todo lo que somos a tu presencia, señor, padre. Porque sin ti nada somos. Gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias por la vida de mi hermana, señor, padre. Eres bendito. Eres santo y eres fiel, padre. Eres el Dios de Israel. Aquel que no se duerme. Y aquel que pelea la gran batalla, señor. Tú eres el dueño de todo. Gracias, señor. Bendito eres tú, por siempre y para siempre. Amén. Gracias, niñita. Gracias. Gracias. Bueno, como conclusión de este estudio, nosotros esperamos su pronta venida y es un anhelo de nosotros, sus hijos, el pueblo de Israel, en poder celebrar su regreso, estando unidos. Pero es nuestro deber en restaurar su iglesia, ser ese vino nuevo que da todo lo mejor, en poder ir y hablar de su palabra para los que están dispersados, para los que necesitan de él y ayudar a retornar a la fe original y celebrar las bodas del Cordero, el cual es su regreso. Como lo dice en el libro de Apocalipsis 19.9, bien aventurados, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y posteriormente, habitar juntos a él en la Nueva Jerusalén. Ya sabemos, todos queremos estar ahí, ¿no? Entonces, antes de terminar y darle paso al señor Lincoln, voy a colocar una alabanza que es buena y como modo de entrenamiento para cuando ya lo veamos a nuestro amado Yeshua regresar. Bueno, queridos hermanos, la verdad para mí ha sido un privilegio estar con ustedes en estudiar este hermoso salmo, en la cual debo confesarles a todos que durante este estudio, Dios me hizo recordar mis inicios en sus caminos. Bueno, me hizo recordar en mis inicios en sus caminos, cuando ya hace algunos años atrás, en la iglesia donde yo asistía antes, servía en el grupo misionero de la iglesia, y yo iba a cumplir un mandato de ir y hablar de su palabra hasta los confines de la tierra. Sin importar, tendría que caminar, caminar bajo la lluvia, bajo un intenso sol, subir montañas, cruzar ríos, y caminar de playa en playa en playa, sin importar si una montaña está llena de lodo por la lluvia, y subir casi a gatas para poder hablar de la palabra de nuestro amado Yeshua a esas personas. Yo creo que todo este tiempo, todo este tiempo, Dios, parte de este testimonio, Dios me preparó para esto. Me hizo retornar de nuevo a su fe original, a sus orígenes. En realidad, Dios ha sido muy bueno conmigo. Yo le agradezco a mi amada Amy, que ha estado conmigo en todo momento. Gracias a usted, amor, porque en realidad las expositivas salieron hermosas gracias a ellas, y Dios le ha dado un don, un don muy artístico, y le ha dado una inteligencia bárbara. También le agradezco a mi hermana Yamila, porque al igual que yo, al igual que yo, oré por ella por muchos años, para que esté donde está ahora, y sirvemos los frutos. Gracias, ñaña, por mostrarnos a mí, por mostrarnos a mi amada Enmita, esa parte de regresar al original, de regresar al principio, de guardar el Shabbat, abrazar los mandamientos, la Torah. Muchas gracias, la verdad que amamos mucho y celebramos todos tus logros. También a mi mamita Lucinda, que por ahí José ya me está copiando, ya le dice mamita Nancy a la señora Nancy. Entonces, bueno, pero así es todo, así es todo. Le agradezco a mi madre Lucinda, que siempre ora fervientemente todos los días por nosotros, sus hijos. Por ahí, debo confesarle a mi mamá que a veces yo la escucho orar en las mañanas, por ahí, cuando están reunidas con las mujeres, con las matriarcas. Entonces, sé que como madre siempre está ahí al pie de lucha por sus hijos. Te amo, mamita. Y solo, por si acaso, solo yo le puedo decir mamita, nadie más. Bueno, y agradecerles a todos por escucharme, por estar ahí, por a mis hermanos de milicia, que el día de mañana estaremos ahí reunidos. Yo a las tres de la mañana, a las cinco de la hora que sea, pero ahí vamos a estar todos, porque es un tiempo agradable. Amo a ustedes, mis amados hermanos de milicia. La verdad que es gratificante madrugado o mañana a mañana estar con ustedes. También le agradezco por estar ahí. Yo sé que está muy, está ahí, pero te agradezco papá por estar ahí. Gracias papá, gracias papá por estar ahí, por asistir a mi invitación, estar en este estudio. Gracias papá. Te amo con todo mi corazón. Y no sabes papá, lo alegre y rebosante que estoy yo en que tú estés aquí. Y gracias, gracias porque sabía que siempre estás ahí para tus hijos, siempre estás ahí papá. Y de ti heredé esa fortaleza, esa fuerza, al igual que mi madre. Gracias papá. Gracias por estar ahí pendiente de mí. Y te amo mucho. Y siempre voy a estar a tu lado, en todo momento papá. Te amo. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Gracias por aquí cerca a mi querida suena que está aquí siempre ahí escuchando y apoyándome. Y también a mis queridas princesas que están también. Entonces, gracias. Gracias a todos. Y te doy el paso, señor Lincoln. Gracias hermano. Hasta aquí llega la grabación del día de la fecha.